Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Este, ¿me puedo venir unos preservativos? ¿De qué tamaño? ¿De qué tamaño? Pues, ¿de qué tamaño tú lo usas? Eh, ¿cómo? Sí, sí, o sea, ya que me estás hablando de tamaños, pues, qué amable, ¿no? ¿Y tú de cuál usas? O sea, ¿pero para qué quieres saber? No entiendo, no está bien, ¿no? O sea, ¿cómo te diré? Que tú me lo vendes y tú te lo pones, ¿no? ¿De cuáles tienes? A ver, mira, tengo este, ¿sale? Pero, o sea, generalmente vienen de un solo tamaño, a lo mucho, un poquito más amplios, pero no entiendo por qué me pregunta a mí de cuáles y... ¿Y son de sabores? ¿Quién es de sabores? Ay, sí. Sí, mira, tenemos este de fresa. O sea, ¿te gusta la fresa? ¡Ay, perverso! Eres un perverso, ¿te gusta la fresa? ¡Travieso! No, o sea, ¿cómo? Tú dime cuándo lo podemos utilizar, ¿cuántos puedo comprar? ¿Tres? ¿Dos? Puede comprar los que quiera, pero... ¿Cuántos hay? Tres. ¡Uh! Pero, o sea, ¿no los puede comer o cómo lo quiere utilizar conmigo? Te explico cómo los vamos a utilizar tú y yo. Pero, pero para qué, pero ¿cómo conmigo, señor? Mira, a ver tus ojos, ¿qué tienes? No, 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 es que ¿cómo me los voy a poner yo, señor? ¿No me está viendo? Pues por eso te estoy diciendo... ¿No está viendo dónde estamos? Ay, pues, pues, ¿qué tiene? ¿No está viendo? Este es un lugar de salud, ¿no? Léame, señor, véame. Este es un lugar donde no hay riesgos, ¿no? Señor, señor. Ahí está. Véame. Te estoy viendo. Sí, claro. ¿No es texturizados? Pues miren, estos son los de mayor amplitud. Ah, ah. Y estos son de texturizados, miren. Ay, oye, se ve que tú eres experto, ¿verdad? ¿Y los has utilizado todos? No. Ay, mi señor. No he utilizado ninguno. Es que de veras, de veras, tú no sabes lo que provocas. Nomás en la forma de cómo me atiendes. De verdad, mira. Está, señor. Mira. No, señor, está bien. Señor, está bien. Y yo. Obviamente no he utilizado ninguno. ¿No me está viendo? No. Ay, yo te enseño, mira. Así, así es como. Fíjate. Así es como me recomendaron. ¿Cómo le recomendaron qué? Así. Así que no tengan experiencia. Que tengan curiosidad. ¿Tú tienes curiosidad? No. ¿Tú no tienes curiosidad? Tengo experiencia, pero que no he usado nunca. ¿Cómo? Un preservativo. ¿Cómo? Ay, estás de suerte. Estás de suerte. Míjate, que suerte. No, pero ¿por qué suerte, señor? ¿Qué es lo que me está queriendo? ¿Por qué te voy a enseñar? Señor, creo que usted me está confundiendo. ¿Qué tiene? ¿Qué te lo impide? Hacer que sí. ¿Qué te lo impide? Hacer que sí. Ajá. Señor. Señor. Soy mujer. ¿Lo está viendo? ¿Cómo voy a usar si soy mujer? Ay, creo que me estoy volteando hoy. ¿No los va a comprar entonces? Híjole. Una ya no puede salir con pantalones porque luego piensan que es... No puede salir con los danos. No me gusta estar con la mirada. No. Gracias por ver el video.